Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Medellín Agroexpo Futuro, la plataforma líder de negocios para el sector agro en América Latina, en la que se resaltó el valor del campo. Por eso mismo la Agencia de Desarrollo Rural se encarga de ir como tal a los municipios, de buscar a las asociaciones para que ellos puedan tener como tal la compañía de nosotros y puedan entrar con nosotros a los proyectos productivos. Acá vamos a conocer los productos de nuestras regiones, por ejemplo este stand tenemos productos de todas las regiones de Antioquia, inclusive invitaron hasta personas de Bahía Solano con pescado. Asociaciones de productores de Urrao y varios municipios antioqueños estuvieron presentes ofreciendo lo mejor de sus productos y servicios. Como producto tenemos el queso de banco, hago parte de la asociación como técnica pecuaria, son 194 productores que se benefician de diferentes proyectos. Café El Paraíso es una asociación de 16 jóvenes empresarios que a partir del 2015 vienen formando empresa a partir de la producción de cafés especiales en el suroeste antioqueño. En este espacio se encontró de todo lo relacionado con el campo. Allí también hicieron presencia empresas innovadoras que se preocupan por el cuidado y conservación del medio ambiente. Bueno, Greensys es una empresa que está enfocada, que es especializada en el cálculo, diseño, dimensionamiento e instalación de soluciones de energía solar fotovoltaica, de energías renovables, energía limpia. Sin duda, el mensaje principal de productores y comercializadores es generar esa cadena estratégica que permita a sus empresas crecer en los diferentes segmentos de negocios. Les invitamos a que sigan apoyando el agrocolombiano y que nos ayuden a saldar esta deuda que tenemos todos los colombianos con los campesinos de nuestro país. Desde Agroexpo Futuro 2017, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aupur Televisión.